El Instituto de Cotagaita, Provincia Nortiche, del Departamento de Potosí, habiendo cumplido con todos los requisitos del procedimiento, es que se ha podido habilitar la fase de consulta previa. Se ha realizado la primera reunión, igualmente se ha suspendido la misma, reprogramándose para el 28 de enero, la cual también ha sido reprogramada para el día de hoy, con el fin de contar y garantizar la participación de los miembros de su comunidad. En este sentido, estando los cuatro actores convocados presentes, cumplido con todo el protocolo de seguridad, es viable instalar estas reuniones yendo a horas 15 con 27 minutos. Ya habiendo expuesto de manera resumida el procedimiento en la anterior reunión, ya que estamos todos dentro de contexto y conocimiento de cuál es la función de una reunión deliberativa, voy a dar directamente la palabra al propietario de la empresa unipersonal para que esté presente y exponga su plan de trabajo. Tiene la palabra la doctora. Sí, sí, muy buenas tardes. Hola, doctora. La doctora, la doctora, la doctora, todos los compañeros presentes aquí de Potosí, ya. Ustedes me conocen, mi nombre es Carlos Erick Mendoza, soy de aquí, de la sección Agopampan. Y como decía la doctora, sí, nosotros, yo en sí, mi persona se le ha pedido un área minera que se llama Fampasica y la verdad ustedes deben conocer, ¿no? Que es casi un migrante en Totora. Entonces, yo le he pedido esas siete cuadrículas de función minera. Entonces, dicho esto, yo creo que mi ingeniero va a presentar mi plan de trabajo. Muchas gracias. Buenas tardes. A ver. Don Carlos, perdón. Don Carlos, va a solicitar el apoyo de un ingeniero técnico para la exposición. Sí, gracias. Tiene la palabra. Bueno, gracias. Muchas gracias, doctora. Queridos comunales. Primeramente, voy a ver la ubicación de las siete cuadrículas que se encuentran en la quebrada, ¿no? Son siete cuadrículas, como pueden ver aquí en la matita. Son siete cuadrículas. Que están entre cinco y siete kilómetros de distancia de aquí del camino. ¿Verdad? Eso podría ser. Veamos. ¿Qué pasa, doctora? No. 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 están aquí los números porque cada cuadrícula tiene su código, ahí están las 7 cuadrículas con su código. Y es muy importante que las cuadrículas tienen que tener las vértices, ¿no? donde tienen que colocarse los mojones con dientes para que los otros actores no se pasen a su área minera. Es importante que para el plan de trabajo nos piden cómo llegar al área minera, ¿no? Uno desde Potosí y otro desde la regional Tupiza, ¿no? Entonces desde Potosí sabemos que primero tenemos que salir de Potosí, llegar a Cotagaita y de Cotagaita a Cotagaitilla y subir por la quebrada los 6 a 7 kilómetros hasta llegar al área minera. Tenemos que estar escuchando a la condición presidenta, ¿no? De la 10, ¿no? Porque si no sabemos muy bien, los hermanos de Potosí son pues más macios que nosotros, a nivel de imposible, a ver. Los electorales no podrían ser directos, no podemos ser agentes, que sean directamente, pues sí, a veces que estás en la condición de Potosí a Peltas a Cotagaita, Bueno, los hermanos dirán sí o no, entonces yo solamente quisiera aclarar en que se está modificando la planita. Como ya antes decía, no está en un pico ni en un pico, como decía, es a unos 4 metros que está, pero no está tocando ningún pico a coincidencia con Totoro, como pueden ver ahí, los compañeros lo han visto en Europa planitulada, entonces no está tocando. Continuando, doctor, como él manifiesta que no está tocando el comandante, hay que tocarar, entonces sí conocemos el lugar donde queda, desde aquí a unos 5 kilómetros de más está una especie, los que tenemos que salir de la ciudad casi constantemente estamos por ahí. Entonces yo, estimados vecinos, me han escuchado aquí al ingeniero, no sé, al representante de aquí, me llamo aquí, que él nos ha dicho, juntar, juntar a su papel, a nosotros más que todo nos importa el tema de la contaminación, el tema de la ayuda, en qué nos va a ayudar, ese más que todo a nosotros nos ha dicho, entonces yo, pues todos sabemos, los autores de arriba, no hay que decir, entonces yo como autoridad, puedo sugerir de que se le puede acceder, pero sí, siempre tiene que haber un condicionamiento, claro que el control, claro que es el aquí, el de la comida, pero también en el censo nacional, tiene que censarse aquí en la comida, porque necesitamos también para que no su dinero tiempo, hay que... Entonces no solo eso, también si tiene comunidad escolar que nos traiga aquí, que nos dicen de la cooperativa, la cooperativa tiene normativas, entonces no hay dos, fácil de coordinar, pero con él es distinto. Entonces yo, hermano de güe, te voy a robar siempre, es que tienes que ayudar a la comunidad, aportar, no puedes beneficiarte con poder, después y después de darnos asiento. Entonces yo, estimados vecinos, yo sogaría que todos nos pongamos y digamos el malo, se acepta o no se acepta.